¡Te he dicho mil veces que no cantes! ¡Imbécil! ¿Estás nervioso, Dimitri? Yo también. He perdido la fe en mis manos. Pinces del tres. ¿Has visto lo que le hicieron a Allison? ¡Estaba jodiendoles! ¡Estaba jodiendoles! ¡Melissa, estás loca! ¡Ven! La libertad, amigo mío, no tiene precio. Llevadlo a la gruta. Todo está listo. Mañana, con el plenilunio, todo habrá acabado. ¿Por qué con el plenilunio? ¿Acaso importa eso mucho? Tanto que el mundo entero sabrá la importancia que tiene. No tengas miedo. No voy a hacerte ningún daño. No te haré daño. No tengo ojos. No lo Ching. ¡No lo tack families! ¡ kunst Pfulls! No lo tengo que hacer. ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No beispielsweise! ¡No, no lo tengo! Gracias por ver el video.